Policías, policías, agentes de seguridad, que se quitan el uniforme, que se quitan el chaleco antibalas para pasar desapercibidos porque están obligados a reprimir a sus compatriotas, porque saben que la verdad está en las calles, que ellos están obedeciendo a un mentiroso, a un dictador, a alguien que los está utilizando para atentar contra sus hermanos venezolanos. Estas son imágenes que nos hablan de por dónde podría haber. Tiene que haber alguna manera en que las Fuerzas Armadas puedan encontrar de pronto un liderazgo que finalmente se plante. Pero Maduro, como decía uno de sus entrevistados, ha hecho bien, es un sistema ya. Ha copado no solo instituciones, ha comprado prácticamente a las Fuerzas Armadas. Les ha dado una serie de gollerías, les ha permitido asimilarse. Asimilarse a mucha gente que vino de fuera y que hoy viste el uniforme de la milicia venezolana. Para quienes hemos tenido la oportunidad alguna vez de estar en Venezuela durante la época del chaismo, te digo, en la época en que el presidente Guaidó representaba una alternativa y que todos creíamos que la primavera venezolana había llegado. Lo de Maduro fue increíble. Bajabas del avión, llegar al aeropuerto, que te registren por entero. Eso no es libertad. Pero la libertad del hombre al final siempre va a triunfar. Maduro tiene que entender eso, que acepte cualquier propuesta, que haya aquí de pronto una reunión de países, no lo sé, que le planteen una salida pacífica, un refugio donde pueda ir. Pero Maduro sabe que si pierde ese poder va a tener que ser sometido a la justicia internacional por los crímenes, por los crímenes que ha cometido, la justicia internacional no lo va a perdonar.